Artículo 2 Inflamación aguda y crónica Visión general de la inflamación Inflamación aguda Estímulos para la inflamación aguda Cambios vasculares a acontecimientos celulares Reclutamiento y activación de los leucocitos Reclutamiento de leucocitos y activación de leucocitos Lesión trisolar inducida por leucocitos Defectos de la función leucocitaria Desenlace de la inflamación aguda Patrones morfológicos de la inflamación aguda Mediadores químicos de la inflamación Mediadores derivados de las células De las proteínas plasmáticas Inflamación crónica Células inflamatorias crónicas y mediadores Inflamación granulomatosa Y efectos sistémicos de la inflamación Visión general de la inflamación La supervivencia de todos los organismos requiere que puedan eliminar los agentes invasores extraños como patógenos infecciosos y los tejidos dañados Estas funciones están mediadas por una completa respuesta del huésped denominado inflamación La inflamación es una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión celular Así como las células y los tejidos necróticos resultantes de la lesión original La inflamación cumple su misión protectora, diluyendo, destruyendo o neutralizando los agentes perjudiciales, por ejemplo, microbios y toxinas A continuación pone en marcha los acontecimientos que en último término curan y reparan los sitios de la lesión Sin inflamación las infecciones pasarían desapercibidas y las heridas nunca cicatrizarían En el contexto de las infecciones la inflamación forma parte de una respuesta protectora más amplia que los inmunólogos denominan inmunidad innata Aunque la inflamación ayuda a eliminar las infecciones y otros estímulos nocivos y dan comienzo de reparación La reacción inflamatoria y el proceso posterior reparador pueden causar un daño considerable Los componentes de la reacción inflamatoria que destruyen y eliminan los microbios y los tejidos muertos Son capaces de lesionar también los tejidos normales Por consiguiente la lesión puede acompañar a reacciones inflamatorias beneficiosas completamente normales Y la patología puede incluso convertirse en una característica dominante si la reacción es muy intensa Por ejemplo cuando la infección es grave Prolongada Cuando la gente causa el resiste a la herrificación O inapropiada Cuando se dirige frente a autoantígenos en enfermedades autoinmunitarias O antígenos ambientales generalmente inocuos en trastornos alérgicos Algunas de las enfermedades más desconcertantes en los humanos son trastornos en los que la base fisiopatológica Es una inflamación inapropiada con frecuencia crónica Por ello el proceso de la inflamación es fundamental en la práctica totalidad de la medicina clínica Las células y las moléculas de la defensa del huésped circulan normalmente en la sangre Y el objetivo de la reacción inflamatoria es llevarlas al sitio de la infección o del daño tisulado Varios tipos de células y de moléculas desempeñan funciones importantes en la inflamación Estas comprenden las glucositas de la sangre y las proteínas plasmáticas Células de las paredes vasculares y células y matriz extracelulares MEC Del tejido conjuntivo circundante La inflamación puede ser aguda o crónica La aguda tiene un comienzo rápido y de corta duración Y va de pocos minutos Componentes de las respuestas inflamatorias aguda y crónica Y sus principales funciones Los fofiles de estas células y moléculas en la inflamación Se describen en este capítulo Mastocito Fuentes de mededores Como histamina y otros La respuesta inmunitaria Micrófagos también Eliminación de micrófagos Tejido muerto Fuentes de mededores Y toxinas y otros Función en la respuesta inmunitaria Aquí vemos Una arteria Músculo liso Es un vaso Con endotelio Membrona basal Aquí encontramos Leucocitos polimófago nuclear Que se encarga de la eliminación de microbios Y tejido muerto También hay proteínas del plasma Como complemento Mediadores de la inflamación Eliminación de microbios Factores de coagulación y sininógenos Mediadores de la inflamación Y el linfocito Que Da la respuesta inmunitaria El monocito Que se convierte en macrófago Y las plaquetas Fuentes de mededores También encontramos En endotelio Con oxidado nítrico Cetocinas y otros Y En el tejido fibro Las dos Proteínas y células De la matriz Estracelular Que causan La reparación Entonces La inflamación inmediata De unos minutos A varios días Y se caracteriza Por exudación de líquido Y proteínas plasmáticas Y acumulación Preventemente De glucocitos polimórfonuclearios La inflamación crónica Puede ser más incidiosa Tiene una mayor duración De días a años Y queda tipificada Por el aflujo De linfocitos y macrófagos Con proliferación vascular Y fibrosis Y cicatrización de acompañantes Sin embargo Como se describe Más adelante Estas formas básicas De inflamación Pueden superponerse Y muchas Variables Modifican su curso Y aspecto histológico Todas las reacciones Inflamatorias agudas Siguen una secuencia Bastante estereotípica En la que los vasos sanguíneos Y los leucocitos Son los principales participantes Cuando un huésped Se encuentra Con un agente lesivo Por ejemplo Un microbio O células muertas Los fagocitos residentes En el tejido Intentan eliminar Estos agentes Al mismo tiempo Los fagocitos Y otras células Del huésped Reaccionan a la presencia De una sustancia extraña O anormal Librando varias moléculas De proteínas y lípidos Que funcionan Como mediadores químicos De la inflamación También se producen Mediadores a partir De las proteínas plasmáticas Que reaccionan Con los microbios O con los tejidos lesionados Algunos de estos Mediadores actúan Sobre los pequeños Vasos sanguíneos De la vencida Y proveen La salida de plasma Y el reclutamiento De leucocitos circulantes En el sitio En donde se localiza En donde se localiza El agente causal Los leucocitos reclutados Son activados Por el agente lesivo Y por mediadores Producidos localmente Y los leucocitos Activados Intentan eliminar El agente causal Por fagocitos Por fagocitos Tenemos leucocitos reclutados Son activados Por el agente lesivo Llegan Muchos Por mediadores Producidos localmente Y los leucocitos Activados Son activados Intentan eliminar El agente causal Por fagocitos Un efecto secundario Desafortunado De los leucocitos Es que pueden dañar Los tejidos normales Del huésped Las manifestaciones externas De la inflamación Que con frecuencia Se denominan Sus signos cardinales Son consecuencia De cambios vasculares Y del reclutamiento celular Calor Rupo Tumor Las dos características Cardinales Adicionales De la inflamación Acuda dolor Y perdida de la función Función lesa Se producen Como consecuencia De la nebulación De mediadores Del daño mediado Por los leucocitos Cuando se elimina El agente lesivo Y los mecanismos Antinflamatorios Se vuelven activos El proceso remite Y el huésped Vuelve a un estado De salud normal Si no se puede Eliminar rápidamente El agente lesivo El resultado puede ser Una inflamación crónica Resumen Características generales De la inflamación La inflamación Es una respuesta Beneficiosa del huésped A los invasores Extraños Y al tejido necrótico Pero es por sí misma Capaz de causar Daño tisular Los principales componentes De la inflamación Son una reacción vascular Y una respuesta celular Ambas se activan Por mediadores Que derivan De las proteínas Plasmáticas Y diversas células Se puede recordar Las etapas De la respuesta Inomatoria Con la 5R Reconocimiento Del agente lesivo Reclatamiento De leucocitos Retirada O eliminación Del agente Regulación O control De la respuesta Resolución Que es Reparación El desenlace De la inflamación Aguda Es la eliminación Del estímulo Nocivo Seguida De un declinar De la reacción Y reparación Del tejido lesionado O una lesión Persistente Que da lugar A una inflamación Crónica Inflamación aguda Es una respuesta Rápida A un agente Lesivo Microbios Y otras sustancias Extrañas Que está diseñada Para liberar Leucocitos Y proteínas Plasmáticas En los sitios De lesión En el foco Lesivo Los leucocitos Se eliminan A los invasores Y comienzan El proceso De digerir Y deshacerse De los tejidos Necróticos La inflamación Aguda Tiene dos Componentes Principales Aquí vemos En las principales Manifestaciones Locales De la inflamación Aguda En comparación Con el estado Normal Primero La dilatación Vascular Y aumento Del flujo Sanguíneo Con causa Del tema Y calor Y extravasación Y acumulación De líquidos Plasmáticos De proteínas Y edema Finalmente Migración Leucocitaria Principalmente De neutrófilos Y acumulación En el sitio De la lesión Normalmente La batería Estacelular Lifocito Macrófono Residente Ocasional Arterola Véndula Inflamado Aumento Del flujo Sanguíneo Dilatación Arterolar Expansión Del hecho Capilar Dilatación Véndular Migración De neutrófilos Hacia El torrente Y también Aumento De su cantidad Fuga De proteínas Plasmáticas Y edema Entonces Decíamos Que la inflamación Aguda Tiene dos Componentes Principales Cambios Vasculares Que son alteraciones En el calibre Vascular Que dan lugar A un aumento Del flujo sanguíneo A paso de hidratación Y hay cambios Estructurales Que permiten A las proteínas Plasmáticas Abandonar Abandonar La circulación A un aumento De la permeabilidad Vascular Acuadecimientos Celulares Migración De los leucocitos De la microcirculación Y acumulación En el foco de lesión Reclutamiento De activos En celulares Los leucocitos Principales De la inflamación Aguda Son los Neutrófilos Que son leucocitos Polimorfos Nucleares Estímulos Para la inflamación Aguda Las reacciones Inflamatorias Agudas Se pueden ser Desencadenadas Por varios estímulos Las infecciones Bacterianas Víricas Fóngicas Parasitarias Se encuentran Entre las causas Más comunes Y médicamente Importantes De la inflamación Los traumatismos Condusos Penetrantes Con físicos Químicos Necrosis Tisular Cuerpos Extraños Reacciones Inmunitarias Cada uno de estos estímulos puede inducir reacciones con algunas características distintivas Pero todas las reacciones tienen las mismas características básicas Describimos en primer lugar las reacciones típicas de la inflamación aguda y sus características morfológicas y a continuación los mediadores químicos responsables de estas reacciones Los cambios de calores Los cambios del calibre y el fujo vascular Los cambios en los vasos sanguíneos comienzan rápidamente después de la infección o la lesión que pueden desarrollarse a velocidades variables dependiendo de la naturaleza e intensidad del estímulo inflamatorio original Después de una vasoconstricción transitoria que dura solo uno Según uno se produce una vasodidratación arteriolar lo que da lugar a un aumento localizado del fujo de sangre y a una congestión de los lechos capilares en sentido posterior Esta expansión vascular es la causa de enrojecimiento, eritema y aumento del calor que de modo característico se observa en la inflamación aguda A medida que la microvasculatura se vuelve más permeable, el líquido rico en proteínas pasa a los tejidos extravasculares Se origina así una mayor concentración de los hematíes aumentando por consiguiente la viscosidad de la sangre y produciendo un enlentecimiento de la circulación Estos cambios se ven reflejados microscópicamente por numerosos vasos pequeños dilatados repletos de hematíes y con flujo sanguíneo lento proceso denominado éstasis A medida que se desarrolla la éstasis, los leucocitos, principalmente los neutrófilos comienzan a acumularse en la superficie del endotelio vascular proceso denominado marginación ¿Quién es? Los leucocitos Es la primera etapa en el viaje de los leucocitos a través de la pared vascular hacia el interior del tejido intersticial descrito más adelante Aumento de la permeabilidad vascular En la fase inicial de la inflamación, la vasodilatación arterial y el aumento del flujo sanguíneo llevan a un aumento de la presión hidrostática intravascular lo que da lugar al paso del líquido de los capilares a los tejidos Este líquido denominado transudado es esencialmente un ultrafiltro de plasma sanguíneo que contiene pocas proteínas Sin embargo, la transudación se ve pronto eclipsada por un aumento de la permeabilidad vascular que permite el paso de líquido rico en proteínas e incluso de células denominado exudado al intersticio o sea, sin células transudado con células exudado al intersticio La parte donde el líquido rico en proteínas al espacio perevascular reduce la presión osmótica Presión osmótica importante ¿Por qué? Porque se pierden las proteínas Entonces, reduce la presión osmótica intravascular y aumenta la presión osmótica del líquido intersticial El resultado es una salida de agua e iones a los tejidos extravasculares La acumulación de líquido en los espacios extravasculares reciben el nombre de lema El líquido puede ser un transudado o un exudado Mientras los exudados son típicos de la inflamación los transudados se acumulan en diversas afecciones no inflamatorias que se mencionan en la figura y se describen con más detalle en el capítulo 4 Varios mecanismos pueden contribuir a un aumento de la permeabilidad vascular en las reacciones inflamatorias agudas La contracción de la célula endotelial que lleva a hiatos intercelulares en las vénulas poscapilares es la causa más frecuente del aumento de la permeabilidad vascular Es un proceso reversible desencadenado por la histamina la predisina de los leucotrianos y otros muchos mediadores químicos se produce la contracción de la célula endotelial rápidamente después de la unión de los mediadores a receptores específicos suele tener una corta duración de 15 a 30 minutos y recibe la denominación de respuesta transitoria inmediata Situaciones como el factor de necrosis tumoral TNF y la enterlosina y la enterlosina 1 pueden inducir una retracción más lenta y más prolongada de las células endoteliales debido a cambios en el citoesqueleto Esta reacción puede tardar de 4 a 6 horas en desarrollarse y después del desengaño interinicial persistir durante 24 horas o más Formación de transudados y exudados La presión hidrostática normal La flecha de azules es de aproximadamente 32 milímetros de mercurio en el extremo arterial de un hecho capilar y 12 milímetros en el extremo venoso La presión coloidomótica media es de aproximadamente 25 milímetros de mercurio en las flechas verdes La presión hidrostática La presión olcótica Y las proteínas plasmáticas en un equilibrio Bueno, se mantiene en la homeostasia El aumento de la presión hidrostática O por obstrucción al flujo de salida venoso Por ejemplo, suficiencia cardíaca congestiva Causa fuga de líquido La disminución de la presión oncótica O sea, la reducción de la síntesis de proteínas Por ejemplo, hepatopatías Aumento de la pérdida de proteínas en nefropatía Causa que haya fuga de líquido Esto va a ser mientras sudado Y en el exudado Tenemos la presión No tenemos una flecha grande de la presión hidrostática O sea, fuga de líquido y proteínas Vasodilatación y éstasis Porque aumento de los espacios interendotiales Este es por la inflamación Exudado también sale Proteínas Como dice En la C Acá Se forma un exudado en la inflamación Porque aumenta la permeabilidad vascular Como consecuencia del incremento de los espacios interendotiales La B se dijo que se forma un transudado Cuando el líquido se fuga La lesión endotelial Da lugar a fuga vascular Al causar necrosis y desprendimiento de las células endoteliales Por lo general se hace una lesión directa de las células endoteliales Después de las lesiones graves Por ejemplo, quemaduras y algunas infecciones En la mayoría de los casos La fuga comienza inmediatamente después de la lesión Y persiste durante varias horas o días Hasta que los vasos dañados se trombosan y curan Por consiguiente, esta reacción es conocida como respuesta inmediata mantenida La lesión endotelial Causa fuga vascular Al causar necrosis y desprendimiento de las células endoteliales Que grave Hay necrosis de células endoteliales Por lo general se hace una lesión directa en las células endoteliales Después de las lesiones graves Por ejemplo, quemaduras Y algunas infecciones En la mayoría de los casos La fuga comienza inmediatamente después de la lesión Y persiste durante varios días Hasta que los vasos dañados se trombosan y curan Por consiguiente, esta reacción es conocida como respuesta inmediata mantenida Las vénulas, capilares y arteriolas Pueden hallarse afectadas dependiendo de la locación de la lesión La lesión directa sobre las células endoteliales Puede inducir también una extravasación prolongada retardada Que comienza con un retraso de 2 a 12 horas Dura varias horas e incluso días Y afecta las vénulas y capilares Entre los ejemplos figuran la lesión térmica de la IFA moderada Ciertas toxinas bacterianas Y la reacción X o ultravioleta Por ejemplo, las quemaduras solares que aparecen por la noche Después de haber tomado el sol Puede producirse una lesión endotelial mediada por leucocitos Como consecuencia de la acumulación de leucocitos a lo largo de la pared vascular Una lesión endotelial que causa los leucocitos también Tal como se describe más adelante, los leucocitos activados liberan muchos mediadores tóxicos Por eso Que pueden causar lesión o desprendimiento endotelial Aumento de la transitosis de proteínas por una vía vesicular intracelular Transitosis de proteínas Por una vía intracelular aumenta la primera venodular Especialmente después de la exposición a ciertos mediadores como el factor de crecimiento endotelial Vascular Vascular Endotelial Growing Factor La transitosis se produce a través de canales formados por la función de vesículas intercelulares Extrapasación de nuevos vasos sanguíneos Tal como se describe en capítulo 3 La reparación tisular Implica la formación de nuevos vasos angiogénesis Estos esposos vaculares permanecen con fugas Hasta que las células endoteliales proliferantes Maduran lo suficiente para formar uranas intercelulares Las nuevas células endoteliales también Tienen una mayor expresión de receptores para los mediadores vasoactivos Y algunos de los factores que inducen al angiogénesis Begf Inducen directamente una mayor permeabilidad vascular vía transitosis Aunque estos mecanismos son independientes Todos ellos pueden participar en la respuesta a un estimulado Por ejemplo, en una quemadura térmica La extravasación es el resultado de una contracción endotelial mediada químicamente Así como una lesión indirecta y un daño endotelial mediado por neococitos Respuesta de los vasos linfáticos Gran parte del énfasis En la descripción de la inflamación se ponen las reacciones de los vasos linfáticos Pero los linfáticos participan también en la respuesta Como es bien sabido, la pequeña cantidad de líquido intersticial Formado normalmente es eliminado por la circulación linfática En la inflamación el flujo linfático aumenta y ayuda a procurar el líquido del edema En el espacio extravascular Dado que las reacciones de los vasos linfáticos son laxas El líquido linfático se equilibra al final con el líquido extravascular Además, los leucocitos y los restos celulares pueden encontrar su camino a la linfa En las reacciones inflamatorias intensas Especialmente en las causadas por microbios Los vasos linfáticos pueden transportar el agente causal Puede llegar a inflamarse de modo secundario Linfanquitis Al igual que los ganglios linfáticos de drenaje Linfadenitis Los ganglios linfáticos inflamados se vayan con frecuencia aumentados de tamaño Debido a la hiperplasia de los folículos linfáticos Y al aumento en la cifra de células fagocíticas que revisten los senos de los ganglios linfáticos Esta constelación de cambios fatológicos recibe la denominación de linfadenitis reactiva o inflamatoria Para los clínicos, la presencia de estridas rojas cerca de una herida cutánea es un signo revelador de infección en una herida Estas formaciones estridas siguen al curso de los canales linfáticos y son diagnósticas de la linfanquitis Puede acompañarse de hipertrofia dolorosa del ganglio linfático de drenaje Lo que indica linfadenitis Resume reacciones vasculares en la inflamación aguda La vasodilatación está inducida por mediadores químicos como la estamina comentada más adelante Y es la causa del litema y de la éstasis del flujo sanguíneo El aumento de la permeabilidad vascular está inducida por la estamina, sininas Y otros mediadores que producen hiatos entre las células Endoteliales por lesión endotelial o directa Aumentada por leucocitos y por un aumento en el paso de líquidos a través de la endotelia La mayor permeabilidad vascular permite que las proteínas inflamáticas y los leucocitos penetren en los sitios de infección o de daño articular El escape del líquido a través de los vasos sanguíneos da lugar a edema